Y este viernes 28 de agosto se cumplirán 12 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Integrantes del Grupo Siembra y el padre Gastón Garatea analizan hasta qué punto los peruanos buscan la reconciliación. El tema de hoy día es el tema de la reconciliación, a propósito del 12 aniversario de la entrega del informe de la Comisión. Al recordarse un año más de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las bueyas de la violencia aún persisten. Es por eso que el Grupo Musical Siembra organizó como parte de sus talleres de integración una velada artística y musical para reflexionar en torno a la reconciliación y al perdón. Una vez al mes nos juntamos en este espacio, encontrarnos con personas que compartimos la fe, que compartimos la preocupación por el país. El encuentro contó con la presencia del padre Gastón Garatea, excomisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, quien compartió con los asistentes el trabajo que realizó en esta comisión al escuchar cada uno de los relatos de quienes fueron víctimas de esta violencia. Al cumplir 12 años de la presentación del informe, el padre Gastón resaltó la necesidad de no olvidar la muerte de estos 70.000 peruanos. Olvidarlos sería como perder la memoria de nuestro pueblo. Oficialmente fueron 70.000 personas que murieron y muchos de ellos no supieron ni siquiera por qué murieron. Olvidar a esta gente inocente es grave. Es grave, en primer lugar, en cuanto a solidaridad con ellos. En otro momento aseguró que hasta ahora se ha logrado entregar alrededor de 300.000 y 400.000 soles de reparación a los familiares de las víctimas, pero que sin embargo aún queda la tarea de la reconciliación y el perdón que los peruanos debemos permitirnos concretar. En nuestro país uno tiene la impresión pues de que no se ha hecho nada. Ahora cuando uno ve cómo les ha ido a los de otros países, uno se queda contento del Perú, porque sí se han hecho algunas cosas, ¿no? Y en otros países nada. Vanessa Cardoso, actriz de la Asociación Cultural Pucyay, presentó a través de un unipersonal cómo los jóvenes y dirigentes de las comunidades indígenas eran llevados con engaños para sumarse a las filas de estos grupos que ejercían la violencia sin razón al interior de nuestros pueblos en la década de los 80. Gracias. Gracias.